La Prensa.mx Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este proyecto por Tamaulipas Venir a pedirles su apoyo, venir a pedirles que este 4 de julio nos den su confianza Que vayamos a votar todos temprano este domingo 4 de julio Pero que además que se lleven a su familia, que se lleven a sus amigos, amigas, a todos a votar Y que voten por esta fórmula, que voten por su amigo Rodolfo Torres para que sea el próximo gobernador de Tamaulipas Que voten por su amigo Bernardo Villarreal para que sea el próximo presidente municipal de Reynosa Que voten por sus amigos, nuestros amigos, Amelia Vitales, Carlos Solís y Reynaldo Garza Lizón Para que desde el Congreso, con este gran equipo, podamos describir la historia de los próximos años de Reynosa y de Tamaulipas Y yo estoy seguro que con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr En este proyecto que estamos haciendo en conjunto para Tamaulipas Hemos estado viendo varios temas que tienen que ver con el desarrollo de las actividades que realicen Aquí hay algo muy importante que hay que resaltar Y que precisamente es parte de la plataforma de nuestra propuesta El trabajo conjunto La unión de esfuerzo La unión de voluntad Yo hablo de una alianza estratégica Sociedad de gobierno Trabajador y empresa Qué importante es Que estén trabajando en conjunto Los empresarios Los gerentes de las maquiladoras Con el sindicato Ese trabajo conjunto Sin duda alguna Que hará Que uniendo estos esfuerzos Y que nos permitan Tener además Un aliado más Un amigo Que quiere luchar junto con ustedes Porque tengan más oportunidades de desarrollo Más oportunidades de empleo Mejor remuneradas Tu amigo Rodolfo Torra Quiere sumarse A ese trabajo que están haciendo En conjunto Ustedes Aquí en Reynosa Muchas gracias Los felicito Por eso que están haciendo Y desde luego Que hemos estado viendo Junto con el verano Algunos temas Que tienen que ver Con sus preocupaciones Y sus necesidades Y me queda muy claro Que hoy en día Si algo nos preocupa A todos los mexicanos A todas las entidades De nuestro país Pues el tema La suya Y ese es un tema Que estamos analizando Y este próximo martes Tendremos un foro En el que estaremos Tocando este tema Pero tengan La confianza Que estamos realizando Un programa Un proyecto Para garantizar Y devolver La tranquilidad Y la paz A Reynosa Que estamos juntos Y en eso Eso estamos trabajando Y estaremos realizando Un programa En el que nos permita Fortalecer Las corporaciones policiales Que nos permita Fortalecer Y equipar Cada una De las diferentes Instancias Que tienen que trabajar Por darle La tranquilidad Y la seguridad A todas las familias De la Reynosa Y a todas las familias De Tabón Por otro lado Platicando Con Everardo Y aquí Asumir el compromiso Con ustedes Asumir el compromiso De que en cada Parte Industrial Podamos establecer Y desarrollar Un conjunto De acciones Que les permitan Tener Las condiciones Para que puedan Desarrollar Mejor Su trabajo Por un lado En cada Parque Industrial Tendrán Todo el apoyo Del Estado Todo el apoyo De su amigo Rodolfo Torre Para que instalen Una guardería Un centro de salud Con una estación De bomberos En cada Parque Industrial Y una patrulla Y eso es compromiso Y aquí me están Grabando Soy de palabra Y soy de compromiso Y aquí Con ustedes Hago el compromiso Y así va a ser También hay un tema Que es importante Para el desarrollo De su trabajo Que es el transporte Y tenga la seguridad Que ya estamos También trabajando En un programa Para modernizar El transporte Para que ustedes Puedan transportarse De una manera segura Adecuada Y como debe ser A cada uno De sus centros De trabajo Y de regreso A sus casas Desde luego Por eso Aquí hacemos El compromiso De trabajar Y dar un esfuerzo Adicional Cada día Por modernizar El transporte público Y también Por continuar Aquí hay un trabajo Hay un proyecto Y un programa Muy intenso Y muy bien planeado De las vialidades De Reynosa Porque necesitamos Modernizar Las vialidades Necesitamos mejorar Las vialidades Están las condiciones Para que puedan También Desahogar Estas arterias De circulación Que hoy en día Tenemos Porque Reynosa Sin lugar a dudas Pues es el municipio Que más crece En el estado Es de los municipios Que tienen un índice De crecimiento Mayor en el país Y tenemos Que alcanzar Ese crecimiento Poblacional Al de la ciudad Y aquí precisamente Estaremos Realizando Un foro de trabajo El próximo mes de junio Aquí en Reynosa En donde tengamos Y evaluemos Todo lo que Tenemos que fortalecer En nuestra plataforma De trabajo Para que tengamos Ciudades Sustentadas